Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de esta temporada de sindicato En esta misión tenemos que piratear una máquina de creativa en granja grandiosa o bahía burbujeante Ahora os mostraré como se completa esta misión, pero antes que nada, si sois nuevos en mi canal, os recomiendo que os suscribáis Ya que de esta forma ayudareis muchísimo a que sigamos creciendo Así que mi gente, a suscribirse al canal y vamos a hacer esta... Bien, nos hemos dirigido para completar esta misión a granja grandiosa, ¿vale? En concreto nos vamos a dirigir a la casa que será donde encontraremos una de estas máquinas recreativas ¿Vale? Fijaos donde estamos, pues nos dirigimos hacia esta caseta de aquí ¿Vale? Que justamente encontraremos una de las máquinas Entraremos por la puertecita Y aquí ya aparecerá una de las máquinas Así que vamos a piratear ¡Uy! A ver, ¿cómo se piratea esto? A ver, tenemos que sacar estos objetos fuera Vale, vale Perfecto, pues tampoco es muy difícil Simplemente no tenemos que sacar el circulito del sitio, ¿vale? Perfecto ¡Uy! Perfecto Misión narrativa de esta temporada puede ser, ¿no? Misión es indicado Así que bueno Con esto se completará la primera misión Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejad por ahí un pedazo de like Suscribiros al canal Y ya sabéis, utilizad el código sin sangre en apoyo a un creador Que de esta forma ayudáis muchísimo mi canal Así que chicos Código sin sangre Y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Adiós!